Muy buenos días, gloria a Dios por este nuevo amanecer. Saludos en nombre de Jesucristo y muchas bendiciones para cada familia. Nos presentamos en oración ante nuestro Dios. Padre bondadoso, Dios de misericordias delante de ti, pido misericordia, perdona mis pecados, limpia mis culpas y escucha esta plegaria de gratitud porque nos das la dicha de un nuevo amanecer. Gracias por la fortaleza, por el cuidado y el descanso, Dios mío. Recibe de cada uno honra y gloria, Dios mío. Presentamos cada familia, Dios mío. Tú que conoces cada hogar, sabes de qué tiene necesidad. El que está enfermo, dale salud si a ti te place. Fortalece su vida llenándola de fe, de esperanza, de confianza. En toda situación puedan ver tu gloria. Pedimos por la dirección de la iglesia, Dios mío. Bendice a tu siervo en sus planes, propósitos, su salud, la de su esposa y toda su familia. Dios mío, pedimos por todo el concilio, por cada persona, Señor, que trabaja para gloria de tu nombre. Sean bendecidos delante de ti. Presentamos a cada oficial, cada pastor, cada integrante. Ayúdanos, Dios mío, para ser fieles, para ser leales. Ayúdanos para que cada día te conozcamos mejor y busquemos el camino correcto que a ti te agrada para poder vivir siempre seguros de nuestra salvación. Sólo tu misericordia es la que nos fortalece y nos enseña el camino, Dios mío. Te rogamos por los simpatizantes, por los amigos, por los que recién te conocen, Dios mío. Ten misericordia de cada uno y llévalos a tus pies, Señor. Te rogamos por los que se han apartado que tengas misericordia y suplicamos también, Padre mío, por aquellos que necesitan de tu ayuda porque están pasando por pruebas, dificultades en su vida, Padre, que cada uno pueda ver tu amor en su vida acompañándole y fortaleciéndole. Te suplicamos por los que van a su trabajo en este día. Tengan tu protección y cuidado y suplicamos también por el que está en la cárcel, en asilos, en hospitales, en orfanatorios, en lugares difíciles, Señor, países donde no hay justicia. Tu misericordia defienda cada alma. Ten piedad de los matrimonios que están en problemas. Tu amor los guarde, los proteja y que puedan darse cuenta que en ti hay solución a toda necesidad. Aquellos hombres y mujeres que están solos por amor a ti, fortalece sus vidas, dales alegría y paz a su alma. Fortaleza siempre tú seas su pronto auxilio. Dios mío, te suplicamos también por el que está en el campo, en el hospital, en la fábrica, en el negocio, en diferentes áreas de trabajo. Tu bendición acompañe aún a los que están en el hogar. Protege a cada uno. Dios mío, y la palabra que va a ser compartida sea de gran bendición para todos. Los maestros están delante de ti. Bendíceles, Dios mío, a los niños que tienen que estar tomando sus clases. En todo tú estés presente, Dios mío. Los jóvenes ancianitos, todos están delante de ti. Te rogamos por las congregaciones de este día, Dios mío, tus pastores. Cada uno, sus feligreses están delante de ti para que tú los guardes y en sus planes y propósitos. Cada uno vea tu gloria y los que están enfermos puedan tener salud, Dios mío. Cada necesidad la ponemos a tus pies. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación más. Líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Con mucho gusto compartimos esta hermosa alabanza. Cual pajarillo volaba de rama en rama de flor en flor, iba buscando una rama de flor en flor. Donde encontrar un poco de amor. Con mis alitas quebrada, sin esperanza y sin ilusión. Bajo tormentos hay lluvia y en amplio desierto encontré salvación. Bajo tormentos hay lluvia y en amplio desierto encontré salvación. Y aún el gorrón hay lluvia y en amplio desierto encontré salvación. Y aún el gorrón hay a casa y la golondrina nido. Donde poner sus polluelos dentro de tu altar, Dios mío. Y aún el gorrón hay a casa y la golondrina nido. Donde poner sus polluelos. Dentro de tu altar, Dios mío. Cuando pasó la tormenta y un valle de lágrimas yo contemplé. Un varón yo había encontrado y con la luz de un rayo su rostro miré. Cuando me tomó en sus brazos me brindó calor y me brindó su luz. Pero no me daba cuenta que el que había encontrado era mi Jesús. Pero no me daba cuenta que el que había encontrado era mi Jesús. Y aún el gorrón hay a casa y la golondrina nido. Donde poner sus polluelos dentro de tu altar, Dios mío. Y aún el gorrón hay a casa y la golondrina nido. Donde poner sus polluelos dentro de tu altar, Dios mío. Te explicó que había salido a buscar perdidos no más por amor. Que él había dado su vida para que yo encontrara plena salvación. Me llevó hasta su casa y ahí en sus atros su amor encontré. Me dijo, olvide el pasado que de hoy en delante contigo estaré. Me dijo, olvide el pasado que de hoy en delante contigo estaré. Y aún el gorrón hay a casa y la golondrina nido. Donde poner sus polluelos dentro de tu altar, Dios mío. Y aún el gorrón hay a casa y la golondrina nido. Donde poner sus polluelos dentro de tu altar, Dios mío. Gloria a Dios, deseo hayan disfrutado de la alabanza. Y ya les compartimos el escrito para este día viernes 25 de febrero. La base bíblica la encontramos en el libro de Santiago. Y el escrito se titula Los primeros segundos. Cuando producto de la madurez, somos capaces de comprender la importancia del tiempo. Asumimos nuestra incapacidad de revertir las horas perdidas y comenzamos a planificar, a organizar cada jornada. Asignamos un tiempo de aseo, otro tiempo para la devoción. Y en lo sucesivo, continuamos agregando actividades hasta completar cada día, priorizando siempre lo más importante. Por lo general, ponemos nuestro mejor empeño, aunque en ocasiones no logramos cumplir con la totalidad de las actividades planificadas. La mañana me ha sorprendido con nuevas fuerzas y quiero volver a empezar. Esta de hoy promete ser una buena jornada. Comenzaré de rodillas, orando al Padre por su dirección. Y luego dedicaré unos minutos para agradecerle. No estoy bien seguro de cómo continuar. Quiero agregar a cada propósito la constante, si el Señor quiere. Y así completaré el resto de las horas de mi agenda. Nada puedo adelantar en cuanto a los resultados. Y aunque la experiencia me mueva a pensar lo contrario y solo haya logrado organizar los primeros segundos, me aferro a esas misericordias que el Señor renueva para los suyos en cada amanecer. Confiando en que estará todo bien. A la diestra del Padre siempre será diferente. Para el Señor lo mejor y más preciado de mi tiempo. Escrito por Joandri Jiménez. Que el Señor nos ayude y él reciba la gloria de esta preciosa inspiración, reflexión que nos invita a meditar. Y si alguien no tenía una idea cómo comenzar el día. Aquí hay un poquito de lo que podemos hacer para comenzar el día. Primero debe ser la comunión con nuestro Creador. Porque de él viene la fuerza, la energía. Él es el dueño del tiempo. Y es él el que nos puede ayudar a vivir una vida organizada. De acuerdo a su voluntad. Y si a él lo tenemos en nuestros caminos, en primer lugar, él se encarga de todo lo demás. Vamos a compartir la base para este día. La encontramos en Santiago, el capítulo 4, los versículos 13 hasta el 17. Y dice así su bendita palabra. Ea ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quisiere y si viviéramos, haremos esto o aquello. Más ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. Y que esta palabra alumbre nuestra mente y corazón. Nos guíe para saber aprovechar cada minuto de nuestra vida, cada instante. Y como nos está dando el consejo, aquel hombre, aquella persona, aquel ser humano que dice voy a hacer y hace 20 mil planes sin tomar en cuenta a Dios. Es algo triste y terrible porque nadie tiene el poder sobre la vida ni sobre el tiempo. Que haremos esto o aquello solamente si el Señor lo permite. Y como da el consejo, si el Señor quiere y si viviéramos, haremos esto o aquello. Porque cuántos salen y no regresan. Cuántos se acuestan y ya no despiertan. Nuestra vida no depende de nosotros. Depende de Dios. Él es el que tiene todo el poder y la autoridad sobre nosotros. Por eso, con inteligencia, debemos cada mañana encomendar nuestros actos, nuestros planes, propósitos, nuestros deseos. Si el Señor quiere, nuestro tiempo primero debe ser para Él. Gracias por el nuevo amanecer, por el despertar. Gracias por tu cuidado, por la nueva energía. Cuánto tenemos que agradecerle a Dios. Por eso es que cada mañana, aunque pareciera que repetimos lo mismo, pero las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana para nuestra vida. Y no hay palabras que puedan describir tanta bondad y tanta misericordia. Solamente decirle gracias, Señor, por todo lo que me das, por el despertar, por este nuevo amanecer. Mirá, pero es que Dios tiene todos mis planes, todos mis propósitos, mis deseos. Tú los conoces, y si está en tu voluntad que yo los realice, aquí estoy. Pero nuestra devoción, nuestra comunión debe ser primero con Él, porque de Él depende nuestra vida. Porque nos dice en el consejo, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué tal si viviendo sin ningún concepto ni ningún temor de Dios y sin la conciencia que no somos eternos, vayamos a fallecer sin haber hecho nada bueno para nuestra alma? Que Dios nos libre. No tenemos que tener miedo a la muerte, pero sí tenemos que tener miedo a perder nuestra alma porque eso sí que tiene valor. En esta vida todos vamos a morir un día. Pero qué bueno es que el tiempo que Dios nos regala en esta vida con madurez lo podamos aprovechar, que cada día de nuestra vida, como dice un pensamiento, lo vivamos como si fuera el último día de nuestra partida. ¿Y cómo sería de esa manera? En comunión con Dios, porque cuando hay peligro en nuestra vida, nos agarramos de la mano poderosa de Dios y pedimos su ayuda, su auxilio divino, porque queremos, sabemos que hay peligro. Pues así deberíamos vivir todos los días de nuestra vida. No sabemos el mañana, pero si estamos confiados en Dios, no tenemos por qué temer al mañana. Pero si Cristo está ausente de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, sí que hay mucho que temer, porque un día daremos cuenta ante él. Y nos dice su palabra que para todos nuestros actos debemos encomendarnos y pedir si el Señor quiere, si a él le place, si él desea, haremos esto o aquello. Porque de qué nos sirve jactarnos si el Señor conoce el corazón y qué tal nosotros decimos mañana, sea como sea, voy a hacer esto o aquello. Pero el Señor dice, no, no lo vas a hacer, no lo vamos a hacer, porque al fin de cuentas, él es el dueño, él es el único que tiene poder en la vida, en la muerte, en cada uno de nosotros. Y como dice, el pecado, pues, está en aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace. Ya estás escuchando, ya estás aprendiendo lo que dice su palabra, no lo decimos nosotros y tampoco lo decimos ni con ninguna arrogancia ni ninguna soberbia, porque somos seres humanos, todos expuestos a caer en cualquier falta, pero aquí estamos para ayudarnos y apoyarnos unos con otros para que vivamos con sabiduría, con entendimiento. Cuando avisadamente en esta vida andemos como los que un día van a dar cuenta y que no tengamos nada de qué avergonzarnos, que tracemos bien la palabra de verdad, que dé resultado y el resultado sea la vida eterna. Que Dios nos bendiga a todos y que él se glorifique en nosotros. Pedimos que su mucho amor, la gracia y la paz de Cristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández, les desea un feliz día y claro, no sin antes invitarles a continuar leyendo la palabra de Dios, Deuteronomio, el capítulo 29 hasta el capítulo 31. Feliz y bendecido día para cada familia. Gócense y deleitense en Dios. No demos un paso sin pedir su auxilio porque allí hay bendición y vida eterna. Dios les bendiga. Gracias.